Daddy Yankee llora la muerte de alguien muy querido, eras tú quien me sanaba, Daddy Yankee conmovió a sus fans al publicar un sentido mensaje en Instagram en la que lamenta la muerte de una persona muy especial en su vida, Daddy Yankee quien hace poco estaba muy feliz por reencontrarse con su hija luego de 6 años, hoy está con el corazón rot por haber perdido a alguien muy especial en su vida, hermano gracias por tu amistad, el legado en silencio que dejaste en mí será para toda la vida, porque cada vez que hablábamos sin darte cuenta eras tú quien me sanaba con tu testimonio y valentía, comenzó diciendo en Instagram el artista puertorriqueño para despedir al reggaetonero Víctor Alexi Rivera conocido como Alexio la bruja quien murió tras una intensa lucha contra el cáncer de mama, en su tributo a su colega y amigo, Daddy Yankee añadió una foto de su compatriota que tenía solamente 34 años al momento de su deceso, de la manera que luchaste verte con una sonrisa hasta el final allí en el hospital me enseñaron mucho a cómo afrontar las pruebas que atravesamos en esta vida, continuó Daddy Yankee quien a mediados de año se pronunció con tristeza por la muerte en Puerto Rico de Pacho el Antifeca, otro reggaetonero con el que también tenía buena relación, nunca te quejaste, te vi con la mejor actitud, siempre pa'l frente, pase lo que pase, eso me llevo de ti, ese gran ejemplo que puedo compartir con el mundo, añadió en un tono de agradecimiento para luego finalizar expresando que se quedó con ganas de compartir un show con él, tenía tantas ganas que saliera sentarima conmigo en el choli, pero ahora estás en el mejor escenario del universo, mis oraciones para su familia, amigos y seguidores, concluyó el famoso.